Hola, bienvenidos a Conectados UDB. El Canal 1 realizó en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá el foro Presente y Futuro, donde líderes empresariales y académicos hablaron sobre construcción de territorio. Veamos la nota. Nosotros desde Canal 1 queremos acompañar el crecimiento de las regiones y nos hemos dado cuenta que a veces desde Bogotá el país no es entendido igual que como el país se ve a sí mismo desde las regiones y Colombia es un país de regiones. Y es el compromiso que tenemos de realmente llevar contenido social de proyección, reconocer los avances, el progreso que hay en las regiones y realmente Boyacá está siendo un departamento que cada día nos está conquistando más. Significa un mensaje y una apertura para que los colombianos tengan la posibilidad de conocer toda la producción científica, de conocimiento, la oferta académica de alta calidad que tenemos en la Universidad de Boyacá. Más noticias, más lanzamientos, más documentales y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima publicación para estar conectados UDB. ¡Gracias!